Y es el momento del popieconomista de este espacio, Isidro, Israel Abreu, el faraón, me iba a burlar un chinde, me iba a burlar, Nabucodonosor, vamos con Israel en su comentario, 10 minutos, dice la producción. Esos son anuncios, señores. Miren, gracias por el privilegio de informarse con nosotros. A todos los que nos escuchan a través de la 98.5 y la 101.1 en todo el Cibao. Gracias por el privilegio de informarse con nosotros. Miren, no debo dejar pasar la oportunidad, todo esto, bajo la recomendación de la superproductora de este programa, que definitivamente me llama poderosamente la atención. Y es el caso de la postura del senador de la provincia Santo Domingo al respecto de sus funciones como quien dirige la comisión de presupuesto del Senado. Es quien la preside de manera específica. En ese orden, al escucharlo justificar el gasto corriente en exceso de los ingresos corrientes que va a tener el Estado Dominicano, y además financiar un déficit que va a ser utilizado, vuelvo y reitero, en gastos corrientes, pues me apena mucho verlo justificar. No quiero utilizar un epíteto que no pueda ser mencionado aquí en la radio, pero la verdad es que en buen dominicano es un gran disparate. Lo que lamentablemente se va a traducir en que el patrimonio del Estado se siga reduciendo. Qué bueno que el senador pida a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que por eso le pregunto si era empresario, para que vea cuál es la situación del Estado Dominicano en función a los estados financieros que él mismo prepara. El patrimonio del Estado en ese momento, en este momento de la historia de la República Dominicana es de alrededor de menos un billón de pesos dominicanos. Lamento, no quise interrumpirlo, porque es un invitado, se puede considerar una falta de respeto, pero definitivamente se me estaba subiendo la azúcar si no decía esto. Por otro lado, señores... Sí, yo iba a reventar. Entonces, definitivamente, ojalá es que él vaya en su vehículo escuchando esto que le estoy diciendo. Economía básica, macroeconomía básica. Miren, señores, por otro lado, voy a hablar... Les voy a hablar de un ejemplo que casualmente citó Alfredo en uno de sus comentarios que hizo aquí. Y es que cuando usted acelera un vehículo de manera abrupta, ese vehículo se ahoga. Yo espero que el que me esté escuchando... Tú hiciste el comentario, Alfredo, sobre uno de los jóvenes que llama aquí, Fidel. Bueno, un muchacho. El hecho es que si usted lo acelera de manera abrupta, el vehículo no responde a la velocidad que usted lo acelera, sino existe la posibilidad que se ahoga o que se tome un tiempo para acelerar. Y viceversa, cuando usted va a una alta velocidad, ¿verdad? En la misma medida que usted desacelera el vehículo, el vehículo no se detiene. Por eso tiene frenos. El hecho es que la economía funciona relativamente así. Y si usted no ilvana adecuadamente todas las variables que versan al respecto de cómo manejar la economía, sucede lo que está pasando en República Dominicana. Y voy a hacer un pequeño periplo por todo esto. Si ya usted entendió, ¿verdad?, lo de la aceleración y lo de la desaceleración de una economía. Miren, hasta noviembre del año 2021, nosotros teníamos tasa de política monetaria de alrededor de un 3%. En ese mismo año, el gobierno dominicano, a través del Banco Central, como parte de su política monetaria y económica, colocó alrededor de 216 mil millones de pesos con la finalidad de acelerar la economía. Y real y efectivamente, la economía se aceleró. Crecimos a ritmo de un 12% para el año 2021, después de venir de menos 7.6%. Bien, resulta que hasta abril del año 2023, nosotros teníamos tasa de política monetaria de alrededor de un 8, un 8.5%. Esto con la finalidad de desacelerar la economía. Hasta noviembre del 2021, tasa de 3%. De ahí en adelante, el Estado, el gobierno, se dio cuenta que lamentablemente esta política de aceleración de la economía estaba disparando la inflación y decidió tomar los correctivos de lugar. Eso está bien hasta ahí. Pero resulta que los 216 mil millones de pesos que se colocaron antes, ¿verdad?, se prestaron de manera irresponsable para consumo. ¿Cómo? Fuimos capaces de prestarle dinero a ciudadanos que no tenían trabajo a tasa cero para que se vayan de vacaciones. No voy a entrar en diatriba al respecto de quién se inventó esa política pública. Oigan eso. Capaces de prestarle dinero. El Banco de Reserva de la República Dominicana se pretó para esa vagabundería. Bien. Por otro lado, entonces, ya llegamos al año 2023. Prestamos 216 mil millones de pesos para consumo y para que la gente se vaya de vacaciones. Gente que no tenía trabajo. Eso aceleró la economía. La gente consumió, 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 sin trabajo y la economía creció. Llegamos al año 2023 con tasas de política monetaria que en este momento se sitúan en 7.25%. ¿Y qué resulta, señores? Que la economía se desacelera a ritmos extraordinarios. 1.7% es el crecimiento económico para este año y tenemos inflación de alrededor de 4.5%. Usted está pagando la diferencia entre ese crecimiento económico y la inflación, que es casi tres veces el crecimiento económico en términos porcentuales. Por otro lado, tenemos que con la finalidad de mitigar esa reducción de la economía, esa reducción del crecimiento económico, pues el gobierno a través del Banco Central empieza a tomar medidas. Y para el mes de enero, además de reducir la tasa de política monetaria, decide colocar 22 mil millones de pesos de fondos de liquidez rápida para la compra de vivienda, de tu primera vivienda de bajo costo. Y ahí, en una relación 80-20, 80% para la compra de la vivienda y 20% para la terminación de esa vivienda. Perfecto. Yo creo que todavía hay fondos disponibles para esos fines. Porque los ciudadanos, al desacelerarse la economía, reducen su poder adquisitivo. Al margen de que, lamentablemente, la informalidad creció. Pasamos de un 52% a un 56%. Vaya anotando por ahí. Posteriormente, en mayo, el gobierno coloca 119 mil millones de pesos del encaje legal de las instituciones financieras de fondos para la liquidez rápida. De eso se desaparecieron 60 mil millones de pesos en dos semanas. Que se presume que fueron medianos y grandes empresarios quienes intercambiaron deudas para reducir sus tasas de interés. Perfecto. Pero se colocaron con la finalidad de que la economía se acelerara. A todo esto, la economía sigue en el suelo. Eso fue en mayo. En estos días publicaron que iban a colocar 45 mil millones de pesos para fondos de liquidez rápida nuevamente y del encaje legal de las instituciones financieras reguladas de la República Dominicana. Finalmente, cuando analizamos variables como las exportaciones de los primeros nueve meses del año, resulta que al mismo gobernador del Banco Central se le olvidó resaltar que las exportaciones se cayeron en menos 15%. Al tiempo de que también se le olvidó resaltar que inclusive en ocasión de un gobierno que promueve las importaciones y no la producción local, pues también se cayeron las importaciones en función al número de furgones que entran a la República Dominicana. Para que usted tenga una idea. No es lo mismo la cuantificación económica del valor de un bien a que se cuantifique la cantidad de bienes que entran a una economía. No es lo mismo que por el efecto de inflación esa carpeta cueste 100 pesos y mañana cueste 110 a que entren dos carpetas. ¿Estamos claros? El efecto de la inflación hizo que aumentara el valor monetario. Sin embargo, desde el punto de vista de la productividad o de la cantidad de bienes importados, se mantuvo igual o decreció. En el caso de República Dominicana, decreció en 7.9%. Este es el efecto de la desaceleración económica. Sin desmedro de que además todavía no se han tomado los correctivos adecuados al respecto de las tres principales recomendaciones que dio la Comisión Económica para América Latina. Que esperamos que algún día la tomen. Que no esperemos que quiebre el dominicano, que el ciudadano de a pie pierda los pocos recursos que tiene en función de financiar mínimamente su estilo de vida. Y me refiero a que no ha incentivado la productividad, no ha tomado medidas para incentivar la productividad y eso se ha reflejado en todas las situaciones económicas que tenemos. Número dos, lamentablemente, no ha tomado los correctivos suficientes y necesarios para reducir la evasión. Las autoridades recaudatorias, específicamente de la Dirección General de Impuestos Internos, no han creado ni una sola política, ni una sola ley que vaya a promover la formalización de los contribuyentes. ¿Verdad? Y, finalmente, y quizás la más importante es evaluar la responsabilidad fiscal al respecto del uso adecuado de los recursos públicos. Adelante, Isidro. ¿Verdad? ¿Verdad?